Más periodistas. Más móviles. Más canchas. Más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo. Con Gabriel Anelo. Por Mitre. Tenemos 39 minutos. Hay córner para Boca, que está perdiendo 3 a 1. Gana la gloria que mandó a la cancha Axel Rodríguez ahora. Vendrá el tiro de esquina. Se fueron los dos delanteros. Viene el centro. Entró Langoni. Piden penalti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Beretiel! ¡Gol! 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 De Boca, de Boca, de Beretiel. Entró para tocarlo bajo el arco y se armó un escándalo. Todos los jugadores de Instituto queriendo protestar porque la pelota fue al fondo del arco. Le hizo un pase a la red Beretiel y fue a buscarla para sacar rápido del medio y volver a jugar los últimos minutos de la noche. Pero los jugadores de Instituto querían impedirlo. Se agarraron todos contra todos. Fue una locura. El árbitro maliño va a expulsar un par por bando. Lo cierto es que les contó Beretiel. 40 minutos, Boca 2, Instituto 3, en segundo. González Pires tocando para Barco. Barco para Nacho. De frente al territorio rival toca en corto. Viene para Paradela. Paradela para Nacho. River se hace amigo de la pelota. Nacho la pone muy buena contra el quiero del área para Enzo Díaz. Gran control. Pelota atrás. Ariendro le dio ápido. Penal, penal. Mano. Mano del jugador que se tira a cortar el remate de Ariendro que va bien dirigido contra el arco. Se tira a Barrer. El hombre de Sarmiento. Penal. Penal. Finalmente de Gabriel Díaz, si no me equivoco. Se tira a Barrer. O de Manuel García del zaguero. Se tira a Barrer. Una pelota hermosa de Nacho por izquierda. Enzo Díaz dentro del área. Control y pase atrás. Saliendo el remate al arco. Levanta los brazos. García que se había tirado a Barrer. Le pega la pelota a ese brazo extendido. Penal. Clarísimo. Perfecto. Penal. Creo que no hay nada que chequear. Penal para River Play en cinco minutos. La mirada del delantero. Con el arquero. Que salta en el centro del arco. Que mueve sus brazos para amedrentar. Va Beltrán con decisión. Va Beltrán. Le dio a gol. 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 De River. Gol. Del millonario de Lucas Beltrán. Que definición. Que categoría. Que generar. Bienvenidos sean todos al Supermite Deportivo y Cómo Anda la Mesa de la Alana. ¿Qué dices? La bola, querido. Bulos, Pacini, Carlitos, Torre y Pilón. En este equipo salimos campeones del mundo de nuevo. Qué barbaridad. Bueno. Pinta trajo Fernando, ¿eh? Vengo de la cancha. Y yo también, pero no vengo con esa pinta. Sí, no te creas. ¿Dónde? ¿Qué cancha fuiste? Huracán. Claro. Ah, claro. Tenés razón. Yo fui a Lanús. Yo fui a Lanús. Yo fui a Lanús. O sea, compitieron, digamos. No tanta pinta, pero fui a Lanús. Huracán perdió con Central 2 a 0. Claro. Pensar que compitieron hace un rato en la tele, cada uno en su partido, a la misma hora, en diferentes pantallas. Y ahora mirá esta síntesis. Los queremos. Sí. Huracán quedó golpeado, me parece, de la eliminación de la CUP. Jugó mal hoy. Jugó mal. Jugó mal. Y Lanús jugó mal. Argentinos. Quiero, me gustaría hablar, a veces hablo, porque de verdad, si no sería ingrato, si no lo reconozco, a veces le pregunto algo y Gaby Milito me contesta bien y por ahí explica alguna cosa. No entiendo cómo un equipo que tiene tan clara la idea y van y los jugadores tan comprometidos. La verdad, quiero que le vaya bien, me encanta. Pero hay un momento en el que vos decís, patea al arco, la puta madre. Porque ni los córneres tiran, tocan para atrás, no digo porque sea para atrás, tocan y salen jugando. Y en un momento hay que, qué sé yo, romper la monotonía. A veces sí. Bueno, hoy también perdió San Lorenzo, que tuvo un paso en falso, no solamente desde el resultado, sino desde los futbolísticos, porque Newell de entrada ya le marcó territorio, le llegó mucho. Bueno, se vio un San Lorenzo extrañamente poco sólido, a diferencia... Y de arranque lo pelotearon. Sí, lo pelotearon. Vivo el primer tiempo yo. Le llegaban por adentro, por los costados, estaba mal parado después. Insú admitió que hizo mal un cambio, porque lo metió a Leizamón y lo mandó a Jalil Elía por el costado. Sí, lo acomodó. Y él mismo, claro, él mismo admitió que hizo una mala lectura, la verdad que desde una honestidad intelectual, intachable, extraordinaria el gallego, que está haciendo, la verdad, un milagro extraordinario, maravilloso, desde su conocimiento y la conducción, ganando la histeria, le ha ganado por goleada la histeria en San Lorenzo. Así que, bueno, lo de hoy fue un paso en falso. Está agarrando la onda Newell, me parece. Sí, sí. Creo mucho. Sí, sí, sí. No vi todo el partido, soy sincero, estaba llegando a la cancha de la Nuf y mirando. No, 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 es bueno sordo, es bueno es forza, es muy bueno el pollito Ferreira si se convence. A mí me gusta es forza. Claro, juega muy bien, juega muy bien. El pollito Ferreira tantas veces a los jugadores, jugador de River que está préstamo, un buen fin de semana para los jugadores de River que están afuera. El pibito de central, el Kevin Ortiz, también juega bien. Sí, sí, bueno, hay infinidad de pichones, ¿no? Bueno, revivíamos la... Perdón, Lescanito, Lescanito juega bien, que te lo marqué el otro día. Sí, sí, sí. No, hay varios que juegan bien, Machuca el de Unión juega fenómeno, un jugador. De Boca no hay ninguno, ¿no? De Boca ha mejorado, ha ganado en presencia, en resistencia, en gambetea. De Boca no nombramos ninguno, ninguno juega bien en Boca. Bueno. Es una cuestión rara. A eso le vamos a entrar, ¿no? Nada, juegan todos bien los jugadores de Boca. Bueno, no están jugando bien. Los hacen jugar mal, que es diferente. Pero bueno. Bueno, ahí hay de todo. Si no estás jugando bien. Hay diferentes ingredientes, diferentes matices para ir degustando el plato, o para ir desgranando el plato, ¿no? A ver, ¿a dónde voy? El fútbol es tan generoso que te da revancha, el fútbol es generoso y como es una rueda que nunca se termina, te da permanentemente posibilidad de reconfigurarte, reconstruirte. Y si no, mira San Lorenzo. San Lorenzo en tres meses cambió el paisaje. Eran puteada contra Lama, en Tinelli, ni sabían quién era el técnico, ni sabían quién jugaba. Es como que el tema futbolístico pasó a un cuarto plano y mira ahora. La cosa fue distinta más allá del tropiezo de hoy. Hoy se olvidaron de las puteadas, siendo que todavía en San Lorenzo hay una cuestión electoral pendiente, hay una elección que hay que dar, hay muchas disputas políticas, bueno, pero el fútbol volvió a escena porque claramente Insúa acomodó los muebles. Yendo a Boca. ¿Quién acomoda los muebles, no? Claro, ahí está. Sin ser tremendista, aunque alguno lo tome como tal, pero Boca hoy está en una gran disyuntiva. O se refunda o se refunde, desde el punto de vista futbolístico. Ayer la gente, Pola, fue muy duro, estábamos escuchando nosotros haciendo la transmisión de Junín, se escuchaba. Por eso. La primera, hace mucho tiempo, la gente no se expresa de esta forma. Y es más, creo que la remetida del final, en parte amortiguó el enojo de la gente. Si no hubiese existido esa remetida del final. Si le mete el cuarto en el mano a mano que está para Romero. No, 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 la estruendosa la... hubiese sido diez veces peor. ¿No? Incluso... La gente, porque la gente está, viste, está juntando... Sí, está caliente la gente. La gente está juntando, cuando siempre hablamos acá, miren que la gente de Boca adhiere, lo hablamos el viernes, muchachos, el jueves al viernes. Todo bien, salen campeones, ganan partidos, genial, le ganan a River, pero el equipo juega mal. Y la gente no es tonta, la gente se da cuenta. No le alcanza solamente con, eh, salimos campeones. No, no. Y un día, se le va a venir acá la trompa. Y ayer, un poco de eso se vio. Porque es un barco a la deriva, Boca. Y esto tiene que ver con Ibarra, pero excede a Ibarra. Tiene que ver con Riquelme y excede a Riquelme. Tiene que ver con los jugadores y excede a los jugadores. Es un barco a la deriva. O se refunda con este técnico, con estos jugadores, con la perspectiva que tiene Riquelme de apoyarse en entrenadores con determinadas características, o se refunde. O se refunde. Disto, no, no. La verdad que es difícil interpretar al hincha. O sea, a mí me parece que, a ver, silbidos de local en la bombonera es fuerte. Y además, silbidos personalizados. Y justamente fueron los jugadores más bancados por Riquelme. Que fueron Paul Fernández, corregime, Carlos, tranquilo. Sí, sí, no, es que tal cual, es un mensaje más allá. Fueron Paul Fernández y Villa. No, y el negro Ibarra. Y el negro Ibarra reprobado. Que después podemos analizar tranquilamente, cuando quieran. Y no solo por la derrota, ¿eh? ¿Cómo se exponen este tipo de ídolos que deberían estar sentados en un palco? Yo creo que también los hinchas del fútbol de la Argentina saben que en este tiempo tienen ellos un peso diferente del que tuvieron históricamente. Ahora saben que si... Mirá que Riquelme les presta atención, ¿eh? Pero ayer, yo creo que se silbó. No quiero decir el modelo... Se mostró un enojo con el modelo. Guarda. Sí, sí. No fue el silbido a Paul Fernández, persona. Guarda. Como cuando se elogió a Rossi, que era un mensaje entre líneas. Ahí está. Es un gran ejemplo. Yo creo que Rossi nunca fue un ídolo. Bueno, bueno. Pero bueno. Ahí hay dos... El de Rossi fue circunscripto a una disputa que había, que existía entre Rossi y la comisión directiva. ¿Sí? Había una disputa. Y la gente se expresó de la manera más gentil posible. Rossi es de Boca, de Boca no se va. Ayer hubo una puteada. ¿Qué podés decir el dardo para Riquelme que tiene efectos electorales? Bueno. Paul Fernández de Riquelme. Sí. Son los dos jugadores que banca. Yo soy los colacos. Yo creo que... Pero hay que... Primero, voy a hacer una aclaración. Creo que lo más importante, lo más sagrado, lo que tiene... Lo que le da burbujas a nuestro fútbol es el público. Sí. Y no lo estoy diciendo con demagogia, digamos. No, no. Si no, no hay espectáculo. Claro, hay una cosa que hace que nuestro fútbol sea el que es por la pasión, el amor que tenemos por el juego. Ahora, pongamos las cosas en su lugar. Así como querían que se quedara Rossi, ahora ni se acuerdan de Rossi. Y ayer lo putearon a Villa y a Paul Fernández. Y si llegan a tener una buena Copa Libertadores, lo van a aplaudir. Entonces, digamos, es relativo. Son opiniones espasmódicas. Son efervescencias que se van provocando por contagio. Los que tienen que tener la cabeza, no sé si más fría, pero que tienen que tener una mirada más global, no son los hinchas. Ni nosotros tenemos que darle tanta relevancia al famoso habló la bombonera o River estalló el monumental. Eso se revierte facilísimo. Me parece que el análisis no pasa. ¿Es raro que un hincha de Boca insulte a un jugador propio? Rarísimo. Pero punto, ya está. El asunto es otro. Estoy de acuerdo con vos, Fer, en una parte. O sea, en el decir... Sí, todos relativos, es verdad. Porque el fútbol, y vuelvo a esta idea de lo generoso del fútbol, mañana cambia el paisaje. Donde hay una tempestad, es el presagio de un domingo con sol. O sea, los mismos que decían de Rossi, de Boca, de Boca no se va la semana pasada. O va a cerrar a Chiquito Romero. Totalmente. Ah, sí, claro. Totalmente. Pero, y ahí sí creo, sin que esto sea un cuestionamiento a la conducción necesariamente de Riquelme, aunque por supuesto tiene que ver, porque Riquelme toma decisiones, y eso después se ve en la cancha o en el trabajo cotidiano, con los cuerpos técnicos que elige y demás. Yo creo que la gente hace rato, pero hace rato, que ve que el equipo no da pie con bola, por más que gane, por más que pierda, por más que gane un título. Y ayer, y bueno, ayer se calentó. Pero esto es algo que se viene incubando desde hace rato, ¿me entendés? Y no es con Paul Fernández. Paul Fernández, porque ayer jugó peor que nunca, Villa, que hasta hace 10 minutos era el jugador más desequilibrante de la historia de Boca, era más importante que Perotti, que Gonzalito, que se murió el otro día, Gonzalito, ¿te acordás? Era más importante de Mané Ponce, qué sé yo, Villa, ¿o no? Viste, Villa, y no, si no juega a Villa, Boca no puede salir a la cancha. Bueno, y lo putean, sí, hace 3-4 partidos que viene jugando, no mal, muy mal, muy por abajo. Pero hay un, y mucho más con la gente de Boca, que tiene paciencia. La gente no es tonta, se da cuenta que el equipo no da pie con bola. Sale campeón, pero no da pie con bola. Entonces te aguanta un partido, dos partidos, cuatro partidos. Un día te gana Instituto, y listo, y estalla. Lo que pasa es que también el técnico encontró un cierto revoleo de... Y bueno, si hace el nombre, porque... Y bueno, si hace el concierto... Mirá, yo soy de los que piensan que está bueno cambiar. Hoy justamente vengo de ver la anuncia argentino. Argentino te cambia alguna pieza de acuerdo al rival. De Michelli, por ahí te cambia alguna pieza de acuerdo a una necesidad propia, o ve algo del rival. Una cosa es cambiar, otra cosa es un revoleo constante. Un revoleo de que el cinco sale, el cinco entra a otro cinco, juegan los dos juntos, después juega uno solo, el otro lo pone interno. Después juega Romero, que parece que era el mejorcito dentro de la mediocridad, y después otro partido sale, deja los tres puntas, o a uno lo sacrifica, lo hace jugar de win, cuando te das cuenta que o no lo siente o no es la función. El nueve no está, no está. Benedetto no está bien, y cuando entra Merentier se nota mal que Benedetto no está bien. El cuatro sale el cuatro. Perdón, Fede, que te interrumpa. El entrenador tiene que ser un artesano en saber cuándo intervenir, cuándo retirarse, cuándo cambiar, qué cambiar. ¿Cuándo sostener? Y cuándo sostener. Claro. ¿Cuándo entregar respaldo y cuándo quitar respaldo? Mirá, yo tengo una pregunta, por repósito del respaldo. Sacó al cuatro. ¿Qué vamos a ponerle? Yo no me voy a bajar hoy, porque yo también dije que estaba jugando mala de víncula. ¿Y ahora qué hace? Porque este juego peor. O vuelve al otro cuatro, o va a un tercer cuatro. ¿Cómo hace? Lo tenés que decirle a Weygan, usted va a jugar los próximos diez partidos. Te dije un poco en broma, ninguno juega bien. Y claro, vos cambia, el que ponés no te da respuesta, el que sacaste ya lo sacaste. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo salió Varela, que le da consistencia al equipo, que la textura de Boca depende en gran parte de esa presencia de Varela. ¿Jugó mal dos partidos? Sí, jugó mal. Maradona jugó mal dos partidos. Y además hay jugadores a los que se lo respaldan poco más, y otros a los que se lo respaldan menos, porque Varela sale en los dos partidos, y Paul Fernández, con esto de cierto, ¿cómo que se dice? Etiquetado, no, pero a ver, hay un eslogan, el capitán para este modelo no sale nunca. No, Paul Fernández. Y lo impone. Entonces, como le decía el capitán, no sale. Yo no sé, viste, es raro. Bueno, pero, a ver, yo alguna vez aprendí del filósofo contemporáneo Fernando Passini, me acuerdo cuando, en los tiempos de Alfaro, vos no estabas todavía negro, o sí, estabas, bueno, no importa, es un año. Sí, ahí, en el tiempo de Alfaro sí. Y entonces, claro, yo le pedía y le decía, dale, Gustavo, que le decía lo que no podía hacer, y dale un poquito más, dale, dale una vuelta de rocas, y qué sé yo, yo me acordaba de su arsenal, que jugaba bien, el arsenal campeón, jugaba bien, y tenían muy buenos jugadores. Y acá, viste, soldados de ocho, dale, dale, tenés como, dale, serio, no sé, pero Alfaro es como es, me decía Passini. Yo le digo, bueno, todos somos como somos, pero también somos una rueda que fluye, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, vamos buscando variantes, y malos entrenadores, esto que acabás de decir, es maravilloso, el carácter artesanal del entrenador, para medir tiempo, poner, no poner, sacar, no sacar en el momento oportuno, que eso no retumbe, vale, en el vestuario, que eso sea aceptado, que el jugador, que a veces para sacar lo protegés y hacerle entender que lo protegés, para dentro de tres partidos recuperarlo. Es maravilloso, es la conducción, que es un arte. Ahora, ¿cuál es la idea de Boca? Boca no sé para dónde va, ¿a qué juega Boca? Yo creo que hoy la idea quedó al límite, porque Ibarra estuvo toda la tarde, no sé Carlos si está ratificado ahora, pero tiene un partido límite que es el sábado, y hoy toda la tarde estuvo... ¿Qué pasó esta tarde? A ver, Boca, información. Vamos a la información y la realidad. La información es que fue una charla muy breve. ¿Entre quiénes? Entre Ibarra, los integrantes del cuerpo técnico y los jugadores, donde el que tomó la palabra fue un tramo y barra, la otra parte habló Gracián, que tiene mucha injerencia también en el grupo, y el mensaje no fue nada superador, ni mucho de lo que pudimos especular, no pasó más de, tenemos que mostrar nuestra imagen, no podemos dar esta imagen delante de la gente, y como nosotros hacemos nuestra propia autocrítica y sabemos lo que hacemos mal, ustedes también tienen que saber que hay cosas que no la están haciendo bien, y que no pueden darle imagen que dieron el día de ayer. Ese fue el mensaje. El Consejo de Fútbol hasta ahora no va a intervenir, por ahora no va a tomar ninguna decisión, porque Riquel me lo dijo hace poco, el que se enoja pierde y no sirve tomar decisiones en caliente. Pero lo que ellos creen, que en definitiva es lo más importante, que el ciclo empieza a caminar un... A tomar un camino que no tiene nada. Le dan un partido mal, le dan el partido del sábado. Que independientemente de lo que pase el sábado y después con Barracas, empezó a transitar un camino muy difícil. ¿Los jugadores hablaron? Que los jugadores ya no responden al entrenador. Pero ¿sabes qué? ¿Fueron a tantear? Sí. ¿Fueron a tantear? Fueron, no. Están tanteando, a ver si los jugadores dicen o dicen, porque acá es... ¿Quién está tanteando? Y el de Riquelme, el Consejo de Fútbol. Porque Ibarra también debe estar tanteando. También. Porque si Ibarra siente que hay respaldo de los jugadores... No tiene autonomía ni para irse. Porque yo creo que no está cómodo, Fer. No está cómodo. Bueno, pero si no estuviera cómodo, o a lo mejor lo que tiene es orgullo y rebeldía de tratar de sacar adelante esta situación, porque si no se iría. No parecía. Si él... No transmite. No, pero no hay manera de estar ahí un minuto. Yo veo, bueno, lo que sea. En un aspecto veo alguna similitud con el caso de Bataglia. ¿Te acordás cuando de Bataglia se dijo, está esperando un gesto, el Consejo de Bataglia, ese gesto que nunca llegó? Bataglia se le paró de mano. Bueno. Y ahí se fortaleció. Tienes otro perfil. Ibarra no va a hacer lo que hizo Bataglia de salir públicamente a hablar. Pero a su manera, él todavía tiene esperanza de poder revertir esto y tiene ganas de decir. A su manera, con su forma y con sus modales. ¿Está preparado para absorber todo esto? Porque digo, hace cuatro días estábamos hablando de la internación de Ibarra. Bueno. No, no, pero Pola. No mezclemos. Sí, sí, se puso sobre la mesa, ¿eh? Se puso sobre la mesa, ¿eh? Por supuesto. Pola, a ver, ¿vos crees que no tuvo que ver el resultado del domingo anterior? Lo que estaba viviendo, la lectura de los diarios, lo que escuchan en la radio. Escuchan y saben todo, ¿eh? Correcto. El otro día, cuando el gaucho nazaral habló con el doctor Aragón, gran testimonio que tuvo tanta repercusión. Sí, dijo que no necesariamente. Y nosotros, decía, el doctor no tiene por qué hacer una evaluación de ese tipo, porque tendría que hacer otro tipo de estudios. Bueno, porque hace una evaluación física. Correcto. Bueno, no, no, pero él se dice, no tiene que ver necesariamente con esto. Pero, claramente, el microclima lo afecta. ¿Cómo lo va a afectar? Además que hacía 300 grados de calor. Y se puede marear el tipo, sí. Yo me mareé todo, nos mareamos, nos sentíamos mal por el calor que hacía. Ahora, claramente, es una situación muy compleja. Yo creo que hay un reclamo de parte de los jugadores y un reclamo, el de faltan herramientas a la hora de trabajar para el cuerpo técnico. Y el cuerpo técnico dice, che, bueno, sí, faltan herramientas. Ustedes empiezan a correr, muchachos. Claro. Y las herramientas que tienen que poner ellos en la cancha. Bueno, por eso, por eso, ahí de los dos lados. Creo yo que hay de los dos lados. ¿Sabés cuál es? Siempre hay de los dos lados, ¿o no? Bueno, pero no, si hay un enfrentamiento así conceptual entre los jugadores y el cuerpo técnico. ¿Y sabés cuál es? Porque, perdón, ¿no? Sí, Carlitos, una cosa es que un entrenador salga, como lo escuché hoy a Conte, o como alguna vez lo he escuchado a Mobriño, es decir, a hacerle un teórico desplante a los jugadores públicamente para pegarle una bofetada para que reaccionen. Y otra cosa es que haya un enfrentamiento conceptual, que decís, la culpa es tuya y vos me decís, la culpa es mía. Si eso pasa, eso es muy difícil de revertir. Bueno, en eso de responsabilizarse a cada uno y otra diferencia con el caso de Bataglia, en aquel momento era una pelea mano a mano entre el Consejo y Bataglia. Sí, pero Bataglia tiene a los jugadores a favor, ¿eh? Bueno, y hoy el Consejo no dice, a ver, la culpa es de Ibarra. También le apunta a varios jugadores. Sabe que los jugadores también son responsables. Por eso muchos de ellos se están jugando su futuro ahora. Aunque los jugadores no lo sepan, muchos de ellos. Pero por supuesto. Ellos también están rindiendo exámenes. Hay jugadores que hace mucho tiempo que no... Ayer lo hablábamos, mirá, antes de Sarmiento River, estábamos siguiendo el partido con Fernando y decíamos, tal, no da el salto de calidad, este no da el salto de calidad. Y dale, ¿cuánto tiempo lo vas a esperar? ¿Viste? Si bien le tenés que dar partido y tiempo a los jugadores, al entrenador y demás, tampoco podés estar toda la vida. Lo que pasa es que es muy común. Hay jugadores que no ganen el salto de calidad porque una de esas no tienen la personalidad, porque una de esas uno espera más cosas de lo que el equipo puede dar. ¿Cuántos casos puede haber? Tres, cuatro, no lo dan. Yo creo que después hay otro tanto, que hay una confusión general en el equipo, que esto también es muy del deporte, cuando la sintonía fina no está aceitada. Acá hay jugadores. A ver, nadie va a desconocer individualmente, pero todos en bajo nivel están. ¿De quién es la responsabilidad? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? A ver, si había algo más o menos prolijito, era el arquero y los dos agueros. Se derrumbó eso, ¿no? Sí, sí, sí. Hace dos partidos, tres, que el arquero y los dos agueros, inseguro, incómodo. Hacían los goles de instituto, porque yo no sabía si Boca achicaba, presionaba. El cuatro, a los quince segundos del segundo tiempo, Weygan estaba de win derecho. Quince segundos, Ibar. Un desconcepto que a mí me parece... La verdad no sé, no sé si es... Debe haber una parte de un error individual, pero es un desconcepto colectivo ese. ¿A dónde va el cuatro? A los quince segundos del... De win derecho estaba... Nosotros la paramos hoy, la jugada. Es increíble. Y por ahí viene el gol. Esa pared que tiran cortita, magnífico. Los dos delanteros, Ramírez y Martínez y Rodríguez. Los chicos de instituto, espectacular. Claro, pero claro, los zagueros volviendo para atrás y sin lateral derecho. Hay como un desconcepto colectivo, pero yo creo que, digamos, si nosotros circunscribimos nada más que el problema de Boca, un problema futbolístico, erramos el bizcachazo. Ah, bueno, bueno. Entonces vamos con todo más profundo. Porque no es un problema futbolístico nada más. Entonces ahí está el sirvido de la gente. Yo te doy la derecha a lo que dijiste antes. Sinceramente te doy la derecha. Por lo menos que yo me hago el que banco al hincha. Me encanta. Pero te la doy la derecha de que mañana hace dos goles Paul Fernández afuera del área y salen todos a abrazaros, van al obelisco con Paul Fernández. Eso es muy del fútbol. Carlitos Tevez se fue a China, lo querían matar. Vino, se besó el escudo. Es Carlitos. Dos minutos. Esa pelea la ganan los jugadores siempre. Siempre. Porque ellos salen a la cancha. Claro. Te la doy esa. Pero entonces llevamos más profundo de que el problema no es solo futbolístico, el técnico, los jugadores o una cuestión de dispositivo. Y bueno, entonces ahí tenemos que ir más profundo de por qué la gente se enojó o perdió la paciencia con cierta forma de conducir. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo. Porque incluso los mejores equipos, saquemos los equipos galácticos de esos equipos de época que juegan poco mal. Pero incluso los muy buenos equipos de la historia del fútbol argentino tienen partidos malos. Gallardo tuvo un año mal. Gallardo tuvo un año mal. El Independiente de Pastoriza cada tanto jugaba mal. El Racing de José jugaba mal alguna vez. Ahora, mirá. Ayer hay una jugada. Para mí la jugada del fin de semana es una jugada que pasó inadvertida. Que es la jugada de Sarmiento River. Que River tiene un córner a favor, hace una jugada con pelotas paradas, se le escapa. Se le escapa. Se le escapa. Se le escapa a Capo y se va. O sea, fue un desastre la jugada. El pase Casco como último hombre. Si esa jugada la ponés en boca, no resiste. No, pero ¿sabés lo que pasa después de que pierden? Porque te puede pasar eso. En el fútbol, en 90 minutos, pasan un montón de cosas que no pudiste predecir. Mal parado. Que te salieron mal. Mal pase, chao. Bueno. Sale mal esa jugada. Corre Toledo. Y van seis tipos de River, sabiendo que no llegan, van seis tipos de River corriendo 50 metros, a ver si se tropieza Toledo. Porque saben que no llegan. Aún sabiendo que pierden la guerra, van con el cuchillo entre los dientes. ¿Sabés lo que hoy me decía el jugador? Eso, en una jugada similar ayer en Boca. Yo no lo vi. No, no se vi. ¿Sabés lo que decían, Fer? Que lo apretaban. Muy bien. Porque la idea era apretarlo para apurarlo. Claro. Para que termine definiendo. Yo creo, te digo la verdad. Con la ventaja que arrancó, ni siquiera tenían chance de apretarlo. No importa. No, pero para apurar la definición. Y termina definiendo mal. La idea es, aún sabiendo que perdían, que la guillotina le caía en el cuello, fueron y pusieron en el cuello. En Boca no se ve. O es más difícil verlo. Sí, sí, es verdad. Esa jugada es espectacular. Yo como técnico me sentiría orgulloso de esa jugada, mucho más que todo lo que jugó River en el partido. Fíjate el VAR en el último minuto. No te va a gustar, Fer. No estoy proponiendo un anti-fair play, ¿eh? Pero guanchó Peávila, se tiró arriba de la pelota en la cancha independiente y se paró el partido. Andá a ver el VAR o no se juega más. El gordo además pesa 200 kilos, se tiró arriba de la pelota. Pero estamos hablando de cuál es el penal, la jugada del penal. Claro, pero es lo que te digo. Si los jugadores de Boca ninguno fue, dale papi, vos sos el capitán, Paul Fernández, andá, gritá. Penal en la cancha de Boca, el VAR pide penal y el árbitro no lo cobra. Y vos no decís nada. Igual no fue penal. Dale. La gente reclamaba eso. No fue penal. Pero yo estoy de acuerdo con vos que no fue penal. No, 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 no fue penal. Estoy de acuerdo con vos, pero... Y apretar al tipo, a generar un clima... Queda feo. Un clima que lo coge. Queda feo, yo no quiero que haya una guerra. No, no, no. Sacudirlo al tipo para generarle alguna duda. Merentiel. Sí, bueno. Sí, agarró la pelota y se puso en el penal. Para mí Merentiel entró más enchufado que Benedetto. Entró enchufado, muy enchufado. De los pocos que se salva de Boca, lo entiendes. Sí, lo está jugando. Benedetto yo otra vez lo noto fastidioso. Bueno, pasaron cuatro minutos y decimos. Blanco, no habla con ninguno. Vamos al info. Vamos al info y la seguimos. Yo sigo afuera del corte. ¿De qué? Sigo hablando acá. Y si él ya volvemos, escucháme, es el mejor programa. Super Mitre Deportivo. En Mitre. Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura. Redrado dijo que el próximo gobierno deberá tener un fuerte sustento político. El economista, cercano a Rodríguez Larreta, habló con Radio Mitre. Pongamos los objetivos de Argentina primero y después uno puede jugar en el banco, puede jugar en la defensa, puede jugar en el ataque. Eso lo decirá el director técnico y realmente hoy es prematuro. Lo importante es poder participar en una nueva generación que sea bisagra en la Argentina, que cambie las décadas de decadencia y esto se cambia con planes, planes conversados, equipos solventes que lo puedan ejecutar y leyes del Congreso que le den sustento político. Sin sustento político, se ha visto muchos programas económicos que fracasan. El jueves habrá un nuevo paro de colectivos, será en el AMBA por 24 horas y afectará a 80 líneas. Lo impulsa, recordemos, una lista opositora de la UTA, liderada por Miguel Bustintoy, que en diálogo con un cronista de Radio Mitre afirmó. Se movieron los padrones y faltaron 26.000 afiliados que al momento de estar en los padrones no estuvieron y desaparecieron el día de la elección. Entonces esto generó un fraude y una denuncia de nulidad que nosotros llevamos adelante y que la tenemos en la justicia. Y más allá del fraude y todo eso, hubo una sentencia judicial de enero, del 3 de enero, que le ordena al Consejo Directivo Nacional la puesta en funciones de los secretarios de las cinco sesionales que habían ganado, que son Córdoba, Santiago del Estero, Mar del Plata, Santa Fe y Jujuy. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, 53% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar El fútbol desde siempre, lo escuchaste por radio. Ahora la radio también suena en tu celular. Seguí escuchando Super Mitre Deportivo, ingresando a radiomitre.com.ar Bien, por supuesto que la discusión futbolera continúa de tantos temas específicamente. Fernando encendió la mesa porque dijo que los jugadores de River corrieron todos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Llámalo a Nelo, llámalo a Nelo. Mis amigos de River están felices por eso. No, pero pará, es una lectura muy parcializada esa. Yo estoy diciendo, vos sos técnico y ves que seis jugadores tuyos corren 80 metros sabiendo que no hay chance de que se hagan. Está muy confortable. Yo digo, pierda la pelota todas las veces que quiera, los bailes con muerte. Claro, seis jugadores que en una de esas, de los cuales tres participaron... No, uno es Enzo Pérez. Y una mala salida del equipo que precipitó ese ataque del rival, el empate del rival. Ayer explicó algo, no sé si vamos a ir a River, pero ayer explicó algo muy interesante de Michel y después te lo digo. guardatelo Vero pone a Ibarra ayer tuve una definición contundente Ibarra cuando dijo la sensación es que nosotros no estuvimos a la altura hoy del partido estuvimos muy imprecisos hay que decir como son las cosas nos costó un poco el partido cuando nos estábamos acomodando nos hacen un gol nuevamente empezó otra vez el equipo a agarrar la pelota y sobre eso otro gol más y bueno cuesta con un equipo también que viene un rival que se encuentra con dos bolas arriba se mete atrás pero es una responsabilidad de nosotros poder encontrar los espacios pero un análisis general lo haré en la semana y con el grupo sin duda que son cosas que hay que mejorar como grupo en situaciones del partido tenemos que estar 100% metidos durante los 90 minutos sobre todo también el tercer gol apenas entramos al segundo tiempo nos golpeó muchísimo ese tercer gol pero bueno el equipo intentó nuevamente recuperar podemos hacer un gol y quizás alguna chance más podemos haber hecho un poquito más pero bueno terminamos perdiendo no estuvimos a la altura dijo Ibarra y no es por un solo partido dijo otras cosas también no, no, dijo otras cosas pero no estuvimos a la altura no se animaron a preguntar esa pelea no, bueno, está bien está bien eso pero la frase yo quiero rescatar yo te digo lo que pasa cuando lo veo al negro ahí te da pena me hizo acordar una vez yo tuve una sensación fea hace mucho tiempo creo que es la primera vez que dirigió Burruchaga Independiente que se fue insultado un día yo dije estos tipos Burruchaga se tiene que ir cuando quiere de Independiente sin el más mínimo insulto y lo mismo Ibarra se tienen que ir cuando y Bataglia tenés razón se tienen que ir cuando quiere sin que nadie diga A y lo mismo pasarela en River si querés Fer, ¿sabés qué tenés que hacer? tenés que agarrar una medalla colgarle la medalla porque pienso igual que vos no te lo estoy discutiendo te estoy agregando colgarle la medalla de campeón sentarlo en un palco de honor y que la gente lo aplauda todos los domingos no lo ponga de técnico porque se termina desgastando porque la gente quiere ganar porque el equipo todos los domingos sale a escena y a ver se desgasta la relación yo lo entiendo se van no te digo insultados se van al borde ayer fue reprobado Ibarra pero con ese criterio ninguno podría dirigir y no, no ninguno que no esté preparado ninguno que no esté preparado te nombro cinco tipos cinco tipos de la casa que estaban preparados Guillermo no se fue insultado Guillermo estaba preparado es técnico y bueno Palermo en algún momento va a dirigir a Boca y si me dijiste Ibarra no era técnico era el técnico la reserva ¿qué tiene que ver? Ibarra también es técnico está bien diría la reserva River le dio chance a técnicos de la casa Ramón Díaz Almeida de Michelli Gallardo no habían sido técnicos pero estaban preparados para dirigir bueno pero esa es otra cuestión Almeida dirigió de un día para el otro de un día para el otro o no Ramón Díaz durante los últimos 10 años ¿y qué hacemos entonces? ¿le echamos toda la culpa a Riquelme? no le echamos toda porque también alrededor tiene gente Ibarra yo tuve mil elogios para Riquelme yo creo que en esta se equivoca porque Riquelme tiene que tener Riquelme tendría que retirarse de esta a ver es muy difícil tratar de explicarlo porque retirarse no sé si es la palabra porque Riquelme es el tipo que se ganó el lugar que tiene la gente lo votó y él ganó una elección entonces tiene toda la potestad yo no quiero que se retire de ningún lado corrijo quiero que él dé un paso atrás en la escena que se aleje y en lo futbolístico porque a Verón le pasa también y yo lo digo de Verón Verón no puede estar parado al lado del banco suplente al lado de Sielicki o de Balbo y grita ¡eh! ¡cóe! ¡tocá! ¡definí la jugada! al lado de la cancha mientras se juega el partido es poco serio muchachos y es Verón porque hay un técnico entonces ¿cuál es el papel? entonces Riquelme que no se para al lado del banco a gritar me parece perfecto que no lo haga pero me parece que tiene que ceder ese protagonismo a un entrenador el que vos quieras pero de otra de otra no ahí hay algo más es que vos que hay cien mil yo no te digo de esta línea no sé si hay cien mil que puedan sentarse en el banco de Boca ¿y Barra puede? no, pará 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 un poquito que puedan sentarse en el banco de Boca en un Boca cuyo vicepresidente Riquelme no hay cien mil hay dos, tres sí Gareca podía Becachese no Becachese no puede ¿por qué pensás que Becachese puede? ¿por qué pensás que no? porque no se pudo sentar en el banco de Racing independiente en el banco de Racing se pudo sentar y fue fiel a Milito y se fue pero hay algo previo no hay medio partido que te acuerdas de Racing sacalo sacalo a ver hay algo previo negro no hay muchos no, no hay muchos es verdad pero no todos no todos porque muchos Verón trajo 20 entrenadores no, está bien está bien pero anda el tema Riquelme no es si se retira o no se retira porque a mí qué sé yo a mí me da la sensación que teniendo un vicepresidente como Riquelme que maneja el fútbol como un entrenador no se va a nutrir de Riquelme y Riquelme nutría al entrenador en una dinámica de ida y vuelta vos te crees que Rummenigge en el Bayern Múnich no habla con los entrenadores que Guardiola no habla con Rummenigge o con Oliver Kahn cómo no van a hablar después de las decisiones la tomaba Guardiola o cualquier técnico bueno pero acá hay una sensación diferente claro porque el tema de Román Román elige determinado perfil de entrenador los de la casa porque no termina de dar el paso y de confiar en otros que o no son de la casa o tienen otra espalda o tienen otra determinados técnicos de la casa porque Gago no está en consideración no no TV no está en consideración bueno TV está Palermo no no cada uno tiene su característica yo lo que digo que hay un modelo más técnico si se quiere más accesibles en el trato con Román y de hecho cuando Batalia se paró de mano hubo un quiebre ahí entonces cuando vos no no terminás de confiar porque sentís que todo tiene que estar bajo tu paraguas es muy difícil ya lo dijo Federico la otra vez tiene que ver más con una cuestión de que parar el rol del entrenador no es tan preponderante como creemos nosotros esa es otra es un papel secundario si Román piensa así que piensa si él habla de que Bianchi es su segundo padre y Bianchi que era Bianchi es su segundo padre o no pero yo lo he visto un prócer Bianchi pasa que con todo lo que él ganó como jugador en el último cumpleaños en el último cumpleaños hola con él me vas a hablar que estamos en Radio Mitre no puedo hablar pero en el último cumpleaños se sacó la foto con Bianchi y lo ama él a Bianchi y digo que hacían la cena con Margarita porque Román porque Bianchi comemos tan temprano porque Margarita quiere comer temprano también hablaba de Clemente y hablaba de Ibarra y hablaba de Palermo y hablaba del Chelo Delgado si bueno Román sabe lo que cree que el 95% del mérito de los títulos que ganaron es de los jugadores si pero los jugadores no están más esos jugadores pero él cree que por eso lo que te dicen Fede y Carlos que para él el técnico está en segundo plano que son más importantes pero creo que me quiero quedar con los negros pero que cuando habla de Bianchi que habla maravilla maravilla entonces que como se sostiene esto que dice Carlitos de que cree que los técnicos piensa que era un gran líder para manejar gestionar y a vos te parece que a vos te parece que no es importante eso alguien que conduce con la realidad de los tipos pero Federico no fue un líder nunca ni de jugador Federico pero por eso no solamente cree que la parte técnica del entrenador es secundaria sino que el liderazgo tampoco entonces ahí está equivocado porque el de Bianchi piensa que fue un grandísimo líder en ese plantel de Boca en ese extraordinario y memorable plantel de Boca había una grieta que no solamente era de los jugadores sino que era hasta de los periodistas para Riquelme sería un gorocito yo tengo otro no no te digo un gorocito no va a dirigir nunca a Boca pero ese perfil de técnico amalgama a las dos porque no es ningún Gil y tampoco es Geinze que venga que no te deja entrar al vestuario ni que hable nadie bueno no hay que llegar a eso tampoco hay otro bueno no depende hay que ver Geinze si Geinze va a Boca que se yo cuando fue Argentino Junior el primer club no es lo mismo Argentino que Boca está claro le dijo al presidente yo con el único que hablo con el Polo Quintero y el Polo Quintero que estaba en un costado dice era el secretario técnico y Riquelme es una especie de secretario técnico además de vicepresidente no es Ameal el gorocito es un buen ejemplo no es Ameal entonces Geinze ¿cómo no va a hablar con Riquelme? obvio el equipo lo dirige de Geinze no bueno justo Geinze yo creo que Geinze le va a dar un minuto un minuto no sé no sé sobran segundos no sé 30 segundos no sé no no te crees que Geinze si lo llaman de Boca me haces hablar vos ¿y qué vas a de qué vas a hablar? ¿de qué? ¿quién es el otro? ¿qué querés decir? hay algún otro nombre por ejemplo uno que estuvo muy cerca y en algún momento no se le dio pero estaba eh vulnerable porque necesita Riquelme técnico que él pueda manejar para Pino vos ocupate vos ocupate de ver cómo vas a hacer la próxima media hora para subirte al barco de Micho que no sé si te dejamos vamos a ver lo estamos evaluando lo estamos evaluando lo estamos evaluando lo estamos evaluando ¿está dirigiendo? decí vos ahora no no entonces no estuvo muy cerca ¿cuándo? cuando llegó Alfaro muy cerca estaba todo arreglado y Bordizo dijo no voy con Alfaro el Turco Mamed con razón lo bajaron de Independiente yo digo y si no, no, no me sorprendió si no era por Bordizo pero pará mucha gente escuchando tenemos pero era otra conducción en ese momento vos decís que esta porque Bordizo no es de esta conducción no, no claramente bien vos decís que bueno el Turco viste como es es un ejemplo parecido al que puso Fernando es un tipo que no es a ver no es viste Bielsa que no habla con las personas no, pero el Turco amable pero tampoco se va a dejar manejar no, pero yo no le dije manejar por eso le di cuenta mirá que yo te voy a ser sincero con todo lo que pueda interferir Riquelme yo no creo que le diga poné de cuatro huevias acá no, no creo yo tampoco llega eso no, no creo dale pero vos o sea dale dale ¿sabes lo que hay que hacer? no hay que, basta de boca en todos los programas basta, basta sí, sí terminemos se aguanta más se sobreanaliza pero no estamos hablando de boca solo de nombre propio acá estamos hablando de aquí pero no pierda la forma vos sos un tipo elegante polaco sos rubio alto y con un zapato negro diría Víctor Hugo la pelé la remo la remo para todos como la mayoría salvo Paciri Bulo no, yo sí del conurbano escuchame pero acá estamos hablando de otra cosa porque acá le seguimos discutiendo en hombres propios que por supuesto Riquelme tiene su responsabilidad Ibarra tiene su responsabilidad y los jugadores ahora yo pregunto y ustedes no me saben contestar o no pueden contestarme ¿a qué juega vos? la pregunta que vengo haciendo hace 5 años ¿a qué quieres jugar? ni Riquelme sabe ni bar muchachos esto es lo mismo que nos sentamos acá ¿para dónde vamos? y qué sé yo vos jugás de esto vos jugás del otro vamos a hacer un programa de esta manera ayer parecía medio anárquico ayer fue ¿a qué querés jugar? maestro entonces muy difícil y la gente no es tonta porque si vos ves que un equipo más o menos bueno puede jugar mejor puede jugar peor pero si ve que hay una idea bueno es más paciente es más comprensiva no le tomen el pelo a la gente la gente ayer saltó porque el equipo juega juega muy mal es un desastre juega muy mal eso también lo ven además de que corre más corre menos a Román no le gusta por lo general no es que no le guste juega muy mal toma nota cuando la gente se manifiesta claro y por eso te digo que va más allá del resultado porque creen que hace un tiempo largo que Boca juega así pero juega muy mal de las primeras veces escuché una autocrítica pero bueno Carlitos ¿cuánto hace que lo venimos diciendo? antes te salvaba Villa porque Villa no era en Carabay hacía gole viste el equipo no jugaba nada pero Villa resolvía y jugaba de ratito y claro obviamente los rivales no tienen a Villa a Villa lo confundieron le dijeron que era el canija negro si también a Pavón le dijeron que era jugador de los 50 millones de dólares porque es parte de la confusión si fuera de esa confusión si a Villa lo acomodás no claro no no por supuesto que es un desequilibrante pero viste hay una etapa en la que entra en el sálvese quien pueda no le da la pelota a nadie y bueno pero cada cual se salva como puede Villa lo hace haciendo su su maniobra individual Benedetto mandándolo en Canavilla bueno cada cual lo hace a su manera los segundos planos cuando viene cuando viene la pelota y Benedetto levanta y le pega así de volvía como si estuviera jugando este programa instaló los segundos planos es tuya pola es toda tuya si la gran pola que la agarra la agarra ni Siocia no no es la sutileza que grande que lindo Ricardo Siocia una una anécdota para contar de Ricardo me dan dos minutos y volvemos a boca hay un millón es grandioso hay muchas de Ricardo Siocia Temperley y Chicago fuimos a hacer un partido por el ascenso pará yo laburé ahí con vos claro con ustedes Temperley y Chicago el partido no fue malo fue un espanto en Rivadavia no 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 en Rivadavia el primer año del ascenso se va a Bullrich el negro se va para la red y agarra y viene Siocia Siocia con un grupo de gente y yo empiezo a relatar con él para mí una eminencia Ricardo entonces dijo primer tiempo fue una cosa un espanto el partido no no entonces dijo bueno lo presento este comenta Ricardo Siocia yo le podría decir a ustedes que a los 10 minutos Temperley atacó a través de y la reacción de Chicago fue inmediata porque a los 15 minutos fabricó una situación y a los 23 minutos llegó Temperley a través de y a los 44 un rato después Chicago en el final de la etapa a partir de y a través de el desborde de ¿saben lo que fue el partido? eso nada y cerró y cerró que grande no Ricardo tiene un hay una gran comentarista gran comentarista gran comentarista de radio hombre pura radio hay una anécdota extraordinaria en el gol de Diego a los ingleses de Ricardo confirmado Víctor Hugo fue con la cabeza yo estoy en contacto gastamos toda la vida con eso estoy en contacto no todos los días pero cada tanto hablamos con Claudio el sobrino de Ricardo que es piloto de aerolínea nos ha llevado un viaje además el grifa del periodismo deportivo ha sacado 200 los talentos tengo una gran anécdota con dos compañeros que fueron unos días una conexión del ascenso y ya volvemos a boca arriba una conexión del ascenso entonces no vieron un gol el partido terminó 2 a 0 y ellos dijeron el partido terminó 1 a 0 dos tipos muy queridos grandes comentaristas los dos una voló ahora está viviendo en otra vía otra órbita el querido Pepe bien entonces el partido terminó 2 a 0 y ellos nunca se dieron cuenta y de hecho yo estaba transmitiendo terminó en Floresta ganó el Albo 1 a 0 había ganado 2 a 0 contra Planta y después salen los despachos de Telan viste en esa época no estaba pro miedo la teletipo la teletipo y 2 a 0 como 2 a 0 se corrigió se corrige pasó 1 a 0 2 a 0 por lo menos ganó el Boy entonces querían renunciar los dos los dos dijo no no renunciaron pero cómo va a renunciar boludo te puede pasar pero fíjense se concentran porque no eran eran dos extraordinarios estaban los dos y qué sé yo se lo comían pero no es que hizo el gol de Atlanta no había gente de Atlanta hizo el gol del Boy y había gente increíble capaz que se fue entonces lo bueno era Ricardo que estaba en un estudio de producción leyendo el diario y el tabloide viste la nación así entonces le tapaba la cara y entonces van los dos y le dice mira Ricardo nosotros queremos decirte que vamos a renunciar porque no nos puede pasar lo que nos pasó pero bueno nuestros compañeros nos están diciendo que nos quedemos que bueno es una circunstancia la verdad que estamos qué malos compañeros que tienen renuncien está ordinaria está ordinaria como descomprimió la situación vamos a seguir discutiendo de Ibarra de Riquelme de Romero de Esi del Arquero de Figal de Valdez y vamos a gambetearle siempre es cuestión de tiempo un poco antes un poco después pero perdón ¿tiene plazo ya Ibarra? lo dije recién para mí empieza a recorrer un camino que será un partido más un partido menos no le veo un futuro la cara a Ibarra fue por ejemplo el partido de Ruso con Santos en Brasil que no se fue ese partido pero a la larga fue una semana más una semana menos para mí el partido de ayer fue un partido de esos será un partido más un partido menos pero desde la dirigencia ya no ven tendría que ser un Boca que muy difícilmente por eso esta etapa de Ibarra o se refunda o se refunde porque la verdad no un partido más yo creo que el sábado por Copa Argentina se pierde con Olimpo ¿cuándo juega? el sábado el sábado supera a Olimpo que está jugando el torneo pero le gana a Olimpo ¿y qué? ¿y resolvió ya los temas? no ni loco no pero mira River River ayer River ayer lo hablamos con Fernando en el desarrollo del partido River yo creo que vi una gran señal en el primer tiempo un partido que le fue le fue muy propicio por la actitud también del rival que en esto de cuidarse se cuidó en demasía y a los 6 minutos ya perdía uno a 6 y no tenía plan B no tenía plan B plan C después lo acomodó en el segundo tiempo el partido fue más más hubo más paridad saltó los últimos 15 minutos ahora en el primer tiempo River mostró una idea agarró la pelota empezó a tocar a uno o dos toques pa pa lateralizó tiraban diagonales hay una idea hay algo ahí algo que no veíamos hace unos partidos y entonces River empezó a agarrar la pelota tac 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 empezó a jugar el rival muy pasivo en un momento acompañaba ¿no? vos lo decías pero vos ves la idea ¿cuál es la idea de Boca? y vuelvo a lo mismo después podés perder ganar Sarmiento casi lo invoca con la de Toledo no, por eso te dije por eso te dije ayer la idea ayer menos que nunca porque parecía anárquico era sí, sí, ayer fue muy confuso a la que salga es una cosa dale, jugando no como ayer de manera anárquica hace tres partidos ¿cómo jugaba? qué sé yo ¿y ahora cuáles son los...? ¿cuál era el estilo? ¿cuál era la manera? ¿qué piensa hacer el cuerpo técnico esta semana para sacar adelante esta situación? un milagro no, en serio digo no, no, en serio que no hay mucho más para hacer en el cuerpo técnico por lo menos si nos basamos en lo que habló hoy no hay mucho más para hacer ahora están esperando una rebeldía de los jugadores que el sábado salgan con otra actitud pero no no ven no ven desde desde su lugar no sé cuántos argumentos más les pueden dar a los futbolistas para enriquecerlos ahora están esperando que ellos se rebelen y cada uno por sí solo se rebele sí, bueno está bien obviamente que tiene que haber amor propio de actitud pero me parece que el marco de equipo es lo que contiene a cualquier incluso Boca en el empujón final porque primero fue rebeldía claro fue actitud fue actitud sí pero bueno el tema que esa actitud fuera de control y sin encauzarla no tiene mucho sentido claro es un motor inservible bueno claramente es una pendiente irreversible ¿no? lo de Boca un poco antes un poco después hablo de Diablo puntualmente el entrenador que lo está sufriendo lo está padeciendo y desde hace un tiempo ¿no? claramente claramente y no hay respuesta no hay reacción los jugadores tampoco ayudan los jugadores tampoco ayudan porque es verdad no aparecen rasgos de rebeldía son tipos con mucha trayectoria no te voy a decir que pueden jugar sin técnico pero que pueden acomodar el partido o los partidos de determinada manera dentro de la cancha leyendo cada vez menos ¿no? cada vez menos bueno también es un eso es un gran horror me parece que el fútbol exige otras cosas bueno está bien está bien pero bueno depende de todo que venga el maestro y te dé todo no, pará, pará también vos tenés que ir elaborando tu criterio reaccionar en el momento determinado porque no podés del costado de la cancha pero cuando cuando marcamos cuando salimos como achicamos donde presionamos si el equipo es largo si el equipo es corto bueno ahí volvemos a lo de la idea ideas ahí volvemos a lo de la idea ahora mientras vos la idea no aparece la idea lo que vos quieras hoy 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 Lanús salió dos veces abajo el arquero toca a la tercera las dos que salía salió ajustado porque el argentino presionaba a la tercera se paró Kudelka dijo segunda pelota segunda pelota puso el arquero tiró segunda pelota o sea la que te guste cualquiera es válida pero una forma la que vos quieras tirar la larga tirar la corta salir jugando todo no puede estar el técnico es como un día a capa le dijeron en gimnasia Magallán se acuerdan que era el 6 antes de ir a vos no en Masuero era a Masuero a Masuero a Abel Masuero salió una vez tírenla a la calle salió dos veces y le dicen a capa pero usted quiere salir no el jugador es inteligente que la tira a la calle que la tira larga y aparte si no van a apretar 4 como va a salir jugando que quiere hacer no y algo que dice Fe es una realidad yo tengo la misma información que muchos de los jugadores los referentes sobre todo creen que desde el entrenador no reciben la famosa palabra es las herramientas necesarias ahora bien hay jugadores que hace tiempo ni aparecen Benedetto Paul Fernández Romero Fabra entonces claro no es que hace un mes que no les da herramienta hace por lo menos medio año que no tienen herramienta con Ibarra que no tienen herramienta con Bataglia que no tienen herramienta o sea que usted está dando cuenta de alguna cosa el equipo no tiene rumbo porque hay cuantos que vienen de ruso no tienen herramienta tampoco no no sé digo porque siempre el entrenador el que no le da las herramientas el entrenador es el fusible y por supuesto hay una cuota inmensa de responsabilidad de Ibarra que no da respuesta pero de Riquelme de una manera de elegir a los conductores a los entrenadores de Ibarra a ver qué sé yo lo lamento también no solo por Ibarra tipo como Gracián como Pompei yo dije ahí Gracián Gracián con su sensibilidad de volante creativo Pompei un volante más táctico Ibarra de cuatro se puede armar algo lindo en el cuerpo técnico cada uno trabajando línea por línea no sé sí la verdad porque son tipos inteligentes futboleros que ven bien el fútbol y que viste vos decís pero ¿a qué juegan muchachos? ¿qué quieren hacer? o sea ponés tres delanteros y Romero juega más atrás del cinco o sea para tener a tres delanteros para abastecerlos le tenés que volante que se suelte no no ayer Romero Romero juega atrás del cinco juega tirando pelotazos para qué te sirven los tres delanteros si es así se puso a Payero de doble nueve bueno pero Payero ayer intentó algo a mí me parece que tuvo valentía que se yo fue a recibir a lugares complicados se expuso Gustavo lo marcó en un momento de la transmisión estaba no era fácil detectarlo para los que veíamos de afuera Gustavo mucho más fácil de ustedes que yo por lo menos pero viste bueno eso fue un intento hizo algo hizo algo entró Romero y las pedía son todas las demarcaciones Romero es el chino Tapia treinta años dame la atrás porque si me la das adelante tengo que recibir a la carrera contra un rival claro que es más riesgosa igual es una característica dámela acá que es cómoda y de acá tiro la yo no sé si es cómoda la pego bien a la pelota yo no sé si es cómoda o es una característica no se despeina muy cómoda totalmente no no es una característica seguir la carrera de Romero no a lo mejor es una característica del Romero de hoy puede ser y a lo mejor sea irreversible no lo sé no me hagas la gran la golpe que el otro día se confundió con el hermano para mí se confundió lo estabas viendo vos la golpe describió una situación de juego de Romero y para mí hablaba del otro de Ángel pero puede pasar no me animé a acelerar de imaginar bigotes puede pasar no pero Romero puede puede jugar de otra manera sin duda que puede jugar de otra manera como Paul como Paul a mí Paul me pareció el Paul de Racing de Bodecruz me parecía un jugador casi de selección te diría me parecía y este es el hermano de Paul ¿no? sí el hermano y bueno hay veces que pasa también a veces pasa sí 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 hay jugadores que crecen hay jugadores que se ahora que se estantan yo lo mimo a Paul Fernández digo porque hay una cosa que es difícil de determinar en jugadores que no tienen 35 38 años ¿no? jugadores jóvenes plenos que es muy difícil de terminar cuando tienen mucho tiempo jugando mal y vos decís perdió sus facultades transitoriamente ¿cuál es? ¿es este o es el de antes? o definitivamente claro claro hay jugadores que terminan su carrera los 25 años después juegan 5 más pero ya no más yo creo que Paul Fernández ha perdido sus facultades de gran jugador provisoriamente creo que tiene es un jugador recontra rescatable y 5 una y 5 noticias y la seguimos y pilomba bien arriba déjame mandar un saludo a Damián Raygan que está en San Nicolás que nos escucha siempre fanático del negro bulos entre otros no en serio así que un abrazo a Damián un abrazo y si alguien está escuchando también Mariana Castillo Navarro Mariana es Mariana es una amiga la Nelo del Atlántico sí señor ahí está Super Mitre Deportivo en Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora cielo parcialmente anulado en la madrugada de Buenos Aires 22 grados la temperatura estafa la ilusión de un techo propio Quilmes recibió más de 150 millones de pesos para construir viviendas y en un año y medio no hizo nada el dinero fue transferido por el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación hay más de 240 familias muchas con cuotas pagas que siguen esperando aún no se sabe qué hizo la intendente Mayra Mendoza con ese dinero se trata de un enorme complejo de viviendas sin terminar en el barrio Dorrego que acumula ya 10 años de mentiras y promesas incumplidas la visita de Mauricio Macri a Rosario dijo que va a hacer desaparecer el miedo de Argentina el expresidente destacó que el país necesita un shock de orden eso lo necesitamos en este país en el cual todos sentamos que hay una ley y si yo respeto la ley lo estoy respetando Marcelo que es lo mejor que puedo hacer respetar el que tengo al lado no querer que yo puedo sacar ventajas en el tiempo de los que están alrededor mío y quererse vivir del trabajo ajeno esa Argentina no va más y yo creo que hoy hoy hay un entendimiento en la sociedad muy grande de eso yo siento que hay un cambio que digo también en en estos viajes que me preguntan sobre la Argentina le digo yo prepárense porque la Argentina ha hecho el peor de los aprendizajes a partir del sufrimiento todo este sufrimiento ha traído un enorme aprendizaje hoy yo siento que en la Argentina ha pasado algo que va a haber una mayoría que esta vez va a ponerse al costado del gobierno y cuando tienen 14 toneladas le van a decir tire más no vamos a cambiar vamos para allá y nosotros no paramos hasta que este país cambie profundamente tiempo se indica para hoy martes 21 de marzo en Capital Federal el comienzo del otoño en el hemisferio sur una temperatura mínima estimada en 20 grados la máxima en 25 con cielo mayormente nublado 22 grados la temperatura 53% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar el fútbol el fútbol desde siempre lo escuchaste por radio ahora la radio también suena en tu celular seguí escuchando Super Mitre deportivo ingresando ingresando a radiomitre punto com punto ar en el fútbol Las historias del negro burro Las aventuras de la bombonera Son una cosa maravillosa Qué visitas que tuviste a hacer Bueno, le vamos a mandar Un enorme beso A una de las más grandes voces De la locución En la Argentina Como Marita Monteleone Monteleone, gran cantora de tango Gran cantora de tango Y que es la voz de tantas firmas Próximamente en dupla con Sheffer Un beso enorme Para una heroína De la radio Marita Monteleone De hecho cuando te llaman Para la deuda telefónica Muy buenas noches Queremos decirle Que es tan amable La bombonera es tan especial Que vos vas a las 2 de la tarde Y te vas a las 12 de la noche La pregunta del día ¿Cómo estamos? ¿Estamos con energía? ¿Estamos bien? Sí, me vino la energía Y ya vamos con River Sí, seguimos El viernes El viernes yo me mudé Me fui de mi casa Me fui Dije Pero volvió ese día No, pero pará Pará, pero esto fue antes Después de una semana Y cuando me di cuenta Que ya No, no, era imposible Porque Me la rebuscaba Con los tachitos Para Para la higienización No hay problema Eso ¿Viste? Tantas veces lo hicimos Pero Llegó un momento Que no podías tomar agua Fresca Porque sacaba el agua Fría de la canilla Que no salía No había manera Compraba dos botellas de agua A los 10 minutos Estaba Estaba caliente Entonces dije No puedo tomar ni agua acá Entonces me fui Dije Me voy a lo de mi suegra O con mi hermano Bueno Y me fui con 4 bolsos Me preparé Tipo una semi mudanza A las 3 horas Me avisa Después de una semana Diciendo el encargado Bienvenido sea Volvió la luz Y el sábado Me fui todo Con los 4 bolsos De nueva casa Así que ahora Pero dejala cortada Un día más Dijiste vos Ya por la gente Está bien Casi le digo Pero escuchame Mañana Aguantame un día más Claro A las 3 horas Que se justifica el bolso Claro Porque había pasado Una semana Y ya estaba Bueno Contás a los oyentes Que estaban preocupados No Ahora sí ¿Tienen luz o no? No, ahora tengo luz Es la gran pregunta De la gente Pero cómo son los tipos ¿No? Bueno, ahora bien La intervención de 180 días Esperemos que se acomoden Algunas cuestiones Ahí, ¿no? Esperemos El tema que pasó Refrescó El tema que refrescó Se va a acomodar Porque refrescó Che, qué lindo Que haya refrescado Intervención de 180 días Esperemos que algo Bueno Se evalúe Se analice Pero digo Qué cosa La gente salió A quemar las gomas Porque cuando yo Me estaba haciendo Con las 4 bolsotas Estaba la gente empezando Ahí en el estadio Israel y corriente Y volvió la luz A las 4 horas Son bravos, eh Son bravos los muchachos 4 horas pasaron 5 O sea, la gente Tiene que salir a protestar Y a padecer Todo lo que padeció Para que reaccione Y digan Che, no Salió por la tele Guarda Está saliendo por la radio Entonces hagamos algo Para Ay Bueno Vamos a River A mí me gustó Dijo de Michelis Ayer Puede servirle De disparador No por el partido De anoche Sino en general Los últimos partidos Elegí en este momento Resignar un delantero Porque entendí Que íbamos a Conseguir más Más juego Más juego Más toque Más pie En el medio Y yo creo que eso Lo logró Ayer intentó terminar Con el sistema Que a él más le gusta Porque ayer En el final del partido Era Solari, Rondón, Suárez Él terminó Él todavía A mí me cuentan Que él No está del todo Convencido De esto de Los cinco volantes Y un solo delantero Y ayer terminó jugando Como él Había arrancado jugando En el campeonato Con los tres delanteros Yo creo que vamos Vamos a ver un River Que cambie Que cambie Va a cambiar Pero Fede Yo creo que No, también Pero yo Por eso Yo creo que va a ir A lo largo del campeonato Intentando también Que esa idea Que él trajo Naturalmente Y que alguna vez Manifestó que a él le gustaba Y a los jugadores También el 4-3-3 Implementarla Más allá de que Se dio cuenta Que había que cambiar Lo dijimos después De la derrota Con Arsenal Él arropó en Sopé Y lo reconoció Y escuchó a Pinola Y escuchó a Pinola Fede Bueno ¿Y por qué sentido? Claro ¿En qué sentido? Obviamente Que había que cambiar Algunas cuestiones Para acomodar El funcionamiento Del equipo Y habla muy bien Del técnico Porque hay técnicos Dos de Pinola Y no, no Pero también están los técnicos Que quieren morir con la de ellos Y terminan muriendo No, de Michel hizo el cambio justo O River es el puntero del campeonato Más allá de que sean Con tres Con cinco volantes Con un delantero A veces con dos Juega bien River Sí, además están comprometidos Están Empezó a jugar bien Hace cuatro partidos Que no le convierte goles Y no es un detalle menor Y aquí el partido con Lanús Donde lo pelotearon Y Armani fue la figura A tres partidos Que después logró Que no le generaran Tantas situaciones de peligro Bueno, pero Yo creo que acomodó Algunas cosas Este Recuperó Está recuperando Algunos jugadores Me parece ciertos experimentos Hay mucho mérito En eso que está marcando Ciertos experimentos Que quiso hacer de entrada Que salieron Algunos salieron mal Otros salieron más o menos Como el de Nacho En medio de diez Nacho ahora está jugando De ocho De ocho, diez Con una movilidad Va Pero arrancando Un poquito más de atrás Con la cancha de frente No recibiendo de espalda Y tuvo partidos buenos Jugando atrás del nueve Yo creo que hoy Es el equipo Que tiene más Alternativa Y opción de pase Por cómo rotan Cómo toca Y cómo se desmarca Tres jugadores Que con Gallardo No funcionaron Antes que digas eso Vos relatándolo Como anoche Tres pases tenían Pim, 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 pim Y los perdés a veces Porque van rotando Se trasladó eso Al aire Porque una vez Se tiene Claro Porque la idea era Y lo marcábamos Con Fernando El segundo tiempo Sobre todo fue Un tramo O no Fer La cantidad de desmarque Y de posibilidad de pase Que tiene River Es fantástico eso Se mueve mucho adelante De la línea de la pelota Siempre hay uno Esperando Gira, te sorprende Para tener un pase seguro Y los laterales Que desahogan todo el tiempo Y además Porque no solamente Es desmarcar Sino temporizar Porque por ahí Si desmarcas antes ¿Cómo es temporizar? En el momento justo Desmarcar Leer al tipo Que tiene la pelota Sí Hoy lo hacían bien argentinos Digamos Argentinos lo hace fenómenos Sí Lo hace fenómenos Con menos vértigo Que lo que vi de River Con menos vértigo Más lento Más lento, sí Bueno, depende Hay algunos partidos argentinos Que es a máxima velocidad Hoy no No fue el caso Hoy no lo vi Por ejemplo Federico Redondo Que me encanta Como juega Tiene desplazamientos lentos Me parece Sí, sí Bueno, pero esa Esa es una condición Física Natural El Kelmen también Tenía desplazamientos lentos Más rápido de todos Era El más rápido A mí me parece Que Enzo Pérez Sin ser rápido Pero también está mejor Acompañado Es que la suelta rápido Ah, Fede Enzo Pérez también Mejoró aliento Mejora Aliento mejoró Lo tiene al lado a Nacho Lo tiene cerca a Nacho Nacho siempre está cerca Hoy se lesionó Pero cuando jugó de la Cruz Jugó bien también Sí Yo no lo vi también A de la Cruz Todo el mundo lo ve bien Yo creo que de la Cruz Que cuando juega mal No se nota Pero no Tal se jugó bien Beltrán De espalda a la marca Pero además Los laterales Bueno, hay tres jugadores Que con Gallardo No funcionaron Y hoy funcionan Con Demichelli Esto hay que reconocerlo también A ver González Pérez Era un jugador Que no anduvo Con Gallardo Que es más Cometió muchísimos errores Y que a River Le costó partidos Hoy está jugando bien González Pérez Le está funcionando Es más Mamana Yo creo que cuando esté al 100% Va a terminar jugando Él en esa posición Pero González Pérez Le está cumpliendo hoy A Demichelli Para él era un jugador Que estaba para irse Que lo habrá resistido Por el hincha de River Un jugador que el hincha de River No lo quería ver más Jugando con la camiseta de River Había Aliendro Aliendro otra vez Sí, pero Aliendro había tenido Aliendro creo que había tenido Buenos partidos con Gallardo Llegó bien Llegó bien Se cayó mucho Se lesionó Y ahora está volviendo Y la mejor versión Tercero es Beltrán Decimos De los jugadores Beltrán Beltrán con Gallardo Pero no alcanzó Me parece No le dio el tiempo Es un pibe todavía Y Gallardo hizo mucho Para traerlo de vuelta Está bien Lo trajo de vuelta Lo puso Le dio lugar Pero no le dio Pero Hoy con Demichelli Pero Está perfecto Y trajo un parangón con Boca Cuando la idea Más o menos Empieza a desarrollar Los fusibles Se van acomodando Es que Pola Esto es Esto es contagio Para decirlo sencillito Cuando el equipo anda Cuando hay un buen Buena atmósfera Un buen estado de cosas El equipo Te exalta las virtudes Y te disimula los defectos Claro Pero además los resultados No taparon lo mal Que podía jugar Por momentos el equipo Con Argentinos Juniors El equipo jugó mal Y el equipo ganó Con Lanús jugó mal Y el equipo ganó Digo Y no tapó el resultado Lo que mostraba El equipo futbolísticamente Por eso después Terminaron cambiando Después perdió con Arsenal Y sí Si viene jugando mal ¿Pierde con Arsenal O pierde con cualquiera? Sí, sí Ahora ¿Pierde con cualquiera? Gana Le gana a cualquiera Porque tiene jugadores Decisivos Muy desequilibriantes Como Boca Pero puede perder Como cualquiera Porque está mal parado Porque no tiene En ese momento Estaba muy expuesto Ahora Cuando te llegan Armani Te saca dos pelotas Por partido Claro Exacto Bueno Ayer le llegaron dos veces Armani Tapuna de Bondú Perfecto Bueno Con Racing de Córdoba El partido 0 a 0 Centurión tapó una pelota Que podría haber sido El primero La jugada más peligrosa Hasta que llegó El gol de River Había sido Racing de Córdoba Pero a ver Los arqueros Están para eso También Los arqueros Patean dos veces Tienen que atajar a dos Bueno De Micheli se enojó Siempre fue así Armani Para mí De Micheli se enoja El día del partido Con Lanús Porque yo le remarco Que para nosotros En la transmisión Había sido la figura De Armani Y él habla No, la figura Fue todo el equipo La realidad Contra Lanús Fue para mí El peor partido de River Sí Lo salvó Armani Claramente Mucho menos Que contra Arsenal Sí Sí, sí Puede ser De Micheli dijo esto A ver Lo vamos a escuchar Primero escuchémoslo Y después Decimos lo que pensamos No, mirá Más allá de las estadísticas Que obviamente Por ahí reflejan Un poco Lo que somos Nosotros Incluso en la derrota Sostuvimos La armonía A la hora de trabajar La armonía Grupal Y ahora Y ahora lo mismo Entonces Ese espíritu competitivo Que tiene el grupo A la hora de trabajar Nos permitió Poder corregir rápidamente Post Derrota De Arsenal Obviamente Obviamente Como entrenador Busco que Que el equipo Genere la mayor cantidad De situaciones posibles No siempre se pueden concretar Hoy erramos Erramos bastantes Y tener una soledad defensiva Creo que A pesar de que Vuelvo a repetir Que estuvo algunas Es rival Bueno Terminamos otra vez Gracias a dos en cero Es una bendición Seguiremos trabajando Para que en algún momento Porque Mi sueño como entrenador Ojalá que en algún momento Este equipo Se asemeje A la máquina De River Que los hinchos Los hinchos Tanto esperan Bueno Hay que ponerse Ese listón La máquina ¿Pero a qué se refirió? No estaba hablando De la máquina De Noto La Bruna Pero que No estaba hablando Esa vara Es inalcanzable ¿Sabés por qué? Porque La leyenda Digamos No puede ir a YouTube A ver cómo Supera la realidad Que el hincha de River Es del equipo perfecto Es lo que quiso decir Fer Es que El hincha de River Pretende que el equipo Sea una máquina A eso se refirió Bueno pero Hasta en eso O sea De Michele Yo vuelvo a subrayarle Y a destacarle La enorme generosidad Que tiene la honestidad En Teletón Para decir Hablar de fútbol Los tipos tienen que explicar hoy Hoy tienen que explicar Perdón No hay que explicar Una inquisición Vení a explicarme Por qué ganaste O por qué perdiste Está bueno explicar El otro día Cuando Guardiola Explica Por qué saca Haaland El tipo Da una clase Nos nutre a todos Te invita Te invita No importa Pero está buenísimo Seamos un poco más abiertos Tal cual Después lo mismo que te dicen No che Es fútbol No hagamos un drama Y después no hablan No encierran Ocultan un desgarro Pero Fer Yo te lo Pero yo te lo Eso te lo Destaco De Michele Claro Está buenísimo Parece que hay ciertas cosas Con lo de la condición Hablar de la máquina La máquina Muñoz Moreno Pero yo no creo Que se haya referido A eso Pero ves que En vez de hablar De todo lo bueno Que habló de fútbol A veces Alguien me puede decir Bueno ve Entonces no tienen que hablar Porque siempre Pueden cometer algún Desliz Entonces que no hable más No es la solución Tampoco de eso Bueno Vos hablas de la máquina Y cualquiera puede interpretar Vos le tenés que andar Explicando Que en realidad No quiso decir eso Decir la máquina La máquina murió en Modena O perder La Bruno le gustó O no Es así En River Lo decís esto El estudiante de Buenos Aires Bueno Igual es una exageración Porque En un equipo en formación En transición Ya queremos que sea una máquina Pále maestro Bueno pero hace un tiempo Pále no le piden tanto No le piden tanto Bueno está bien Hace un tiempo habló Y dijo que El equipo tenía que jugar Acorde a lo que paga El hincha de River Porque es el abono más caro De la Argentina Bueno que se serene El equipo tiene que dar Mucho más futbolística Que se calme Porque no La vara Pone la vara muy alta Que no se ponga Pero porque River Te explica River play tu grato nombre Si ya lo sabemos Ya lo sabemos Pero no sé si él pone la vara Sino que es como una expresión de deseo Que todos quisiéramos Pola Un equipo se va con un partido Cero a cero Aplaudido Ovacionado Después de un cero a cero River una vez se fue Me acuerdo Velázquez El arquero de Nueva Chicago Depende Un partido que River Salió cero a cero César Velázquez César Velázquez Estaba en dulce Debe haber atajado River se fue aplaudido Cuando atajó Librado a Bascola Lo dejó fuera Y se quedó afuera Y se quedó afuera Pero bueno La actitud del equipo Lo que había mostrado el equipo Lo que fue el juego del equipo Tal cual Que ahí bueno Castigamos un poquito a Gallardo Porque lo dejó a Lario de suplente A Lario entró Hace el gol Y casi termina revirtiendo la serie Pero bueno Había un castigo para Lario En aquel momento Y a River le costó la copa ¿Con qué juega River ahora? Además del amistoso Con Unión de Santa Fe En el Monumental En el Monumental Sí señor Bueno ¿El amistoso ese qué? Con la Universidad de Chile El próximo sábado ¿Por qué? Porque River tiene un convenio Con el grupo Disney Que tiene que jugar Una cantidad de partidos por año Que le paga la pretemporada Que se hace cargo Entonces Debe tener que jugar Una cantidad de partidos amistosos Ahora se va a jugar en Salta Partido amistoso Que por lo menos No va a dar la oportunidad De ver a Borja Porque Rondón Rondón se fue Se fue con la selección de Venezuela ¿Qué ves si lo pone a Borja? ¿Apá que juega a Beltrán solo? Ay debería jugar Y no sé Debería Es un partido para que jueguen Aquellos que no vienen jugando Contra la U de Chile Del Flaco Peregrino Sí señor Mauricio Peregrino Muy bien 20 horas el próximo sábado Coincide con Boca Vamos a estar transmitiendo La Boca El jueves te vas a la cancha De River ¿No? Con Juancito Bindi Temprano 5 de la tarde Vayan temprano Porque va a ser una fiesta 40 horas No es que va a ser una fiesta hermosa Una Pero no No sirve para nada El partido El partido Ya salió campeón del mundo Basta de Ya está Ya está Uno a uno La gente Viste lo que fue Messi se fue a comer El sub 21 de Panamá Aclaremos No digamos que es Panamá Es el sub 20 de Panamá Pero el partido Messi está acá en la vuelta Acá cerquita El partido es una excusa Además pueden no jugar Bueno a mí me interesan Los partidos No me interesan mucho Los festejos Ya está Ya festejaron dos meses Déjense en broma Pero déjalo La gente que celebre 50 lucas le cobran la entrada Bueno eso sí 50 lucas Las poquitas que vendieron No Las poquitas que vendieron Porque las otras Las están vendiendo a 100 Revendiéndolas Pero bueno No sé A mí me hubiese gustado Que los jugadores de la selección Le dijeran al presidente La Faché No pongan la entrada 50 lucas Y ellos se llevan Parte de la recaudación No importa Invitan a los planteles Del fútbol argentino A las bases del fútbol argentino Que gracias a eso Somos campeones del mundo No está bien Está muy bien A los entrenadores A los técnicos A los técnicos inferiores Que vayan todos gratis A festejar el campeonato del mundo Pero la gente que celebre Que los jugadores están acá Y va a relatar el negro No la gente Creo que tendrían que haber Invitado al fútbol Con el relato de vos Pero no va la gente Que debería ir Por favor No está mal lo que está diciendo Fer Pero mire 20 canchas Pero va el empresario Va el que tiene plata El que tiene acceso a las entradas Entiendo Porque es amigo de Porque Entiendo Pero si vos metés Oche Pero el otro día lo hablábamos No me hagas hablar Pilón No me hagas hablar Lo hablábamos el otro día Las filas no existen En el Monumental Vas y van 10 personas a buscar las entradas Hay clubes del ascenso Que van a fletar 8 micros Por la entrada Hay tipos que están llamando Che, te encontrada El otro día me dijeron Que repartieron Se queden en la casa Un muchacho Dale Taxista Te encontró Para ir a la selección Porque repartieron De los premios Vamos, dale Yo también Eso Impugno eso Critico eso Por supuesto Pero yo te voy a hablar Los jugadores no son conscientes Del poder que tienen No le sé No están con No le caigamos a estos jugadores Porque Nicolo Hablo de los jugadores en general En general Pero los jugadores en particular De esta selección Sí Porque venía a festejar con la gente Si hay algo que no va a haber El jueves Cuando jueguen Con la suplente de Panamá ¿De Panamá? Sí Sub-20 De Panamá Gente que tenga Que sea representativa Del fútbol argentino De por qué el fútbol argentino Campeón del mundo No querés venir a la gacha No, de ninguna manera Pero no querés venir No me interesa Lo más mínimo La emoción Las lágrimas Qué emoción Era más rival Era más rival Armar un seleccionado local Con jugadores de nuestro fútbol Pero sabe que lindo La gente ¿Viste cuando jugaron con Bolivia Después de Brasil La Copa América? La Copa América ¿Te acordás? Messi llorando No, basta de todo esto Que jugaron el partido De la... Pero es emocionante ¿Qué? Ya hasta hace dos meses Que estamos llorando Sí, bueno Hay que querer Lloran todos Pero esto es un campeonato Del mundo No, pero ya está Vos lo viste a Pompidio A Ruggeri A Diego Y si siguen festejando Y celebrando Y se emociona Pero ya está Nos hicieron 52 partidos A 50 lucas a la entrada Yo quiero ver Contra qué equipo Juegan las otras selecciones No, pero no me jodas No me jodas con la guita Porque yo estoy de acuerdo Con vos en eso Es una barbaridad Igual lo que dice Vos sabés que el lío Si me se dice Che, mirá La verdad que nos parece Chiqui Nos parece una barbaridad Esto ¿Por qué no invitan A los planteles Del fútbol argentino? Puede ser Lo hacemos No cobramos entradas Le invitamos a los planteles Del fútbol argentino Y Mucha gente lo hace Y bueno ¿Eh? Perdón Ni saber Messi Cuánto sale la entrada Pero por qué no están al tanto No están acá Y está bien Qué sé yo Yo no estoy haciendo Una crítica sobre eso Pero ¿Sabés qué lindo sería Que los jugadores Estén un poco más comprometidos Con eso? Me encantaría Nada más que eso digo Estoy de acuerdo En el poder Que tienen los jugadores Y no utilizan Porque hay mucho De individualismo también Y no solo Y además porque Yo lo entiendo No hay que caer A los jugadores de la selección No viven acá No están al tanto De nuestro fútbol Tienen esas dificultades No saliste a la calle No me corras con eso Vos tampoco No seas malo No celebraste No salí a la calle ¿No saliste a la calle? Con la gente Con el pueblo Si estábamos acá laburando ¿Dónde vamos a salir? Con tu gente Cuando hay más de tres personas Yo no voy Ni con el pueblo Ni con nadie El rival más penoso Lo tiene Argentina Repasando los partidos Contra quien juega En los demás ¿Quién? Uruguay juega Contra Japón Por ejemplo ¿Y quién quiere jugar En la fecha? Argentina Para, para, para ¿Quién va a querer jugar Con la selección campeona? Todos tienen que querer jugar Nadie Al contrario Todo Querer bajar al campeón Por favor Alemania con Perú Por sueño Marruecos con Brasil Por favor Mirá Marruecos con Brasil Sí Perfecto ¿Qué tenés que hacer? Le agarro sueño Me pegó el sueño ¿Qué pasó? Si estás allá arriba Papá ¿Querés un café veloz? Y un poquito de frío acá Bueno, una y media Tanda y ya nos vamos Dale Super Mitre Deportivo En Mitre